Hola hermanos, bienvenidos a este es su programa Pinceladas de Fe. Soy la hermana Blanca y hoy el tema que nos compete es el silencio. Así que vamos a ver qué tanto conocemos el silencio. Siempre nos han dicho que en esta sociedad parece que nos cuesta guardar silencio. Y en esta cuaresma el Señor nos invita a entrar en el interior. No solamente a hacer silencio exterior. Hay otro silencio que es el que yo creo más nos cuesta a todos. Sí, es el silencio interior. Porque a todos aquí no le ha pasado que cuando quiere hacer un rato de oración se acuerda si dejó algo en el fuego, si tenía que hacer llamada a no sé quién, si tenía que hacer un trabajo y se le olvidó, que se le olvidó ir a recoger tal cosa. Eso hay que acallarlo. ¿Para qué? Para realmente empezar a tener una vida interior. Eso es importante, hacer las cosas. Pero también es mucho más importante de vez en cuando hacer ese silencio interior. Pero a diferencia nosotros de otras religiones, nuestro silencio no se queda en el vacío, no se queda en algo blanco, sino tiene que reflejar esto, nuestra fe. Y me diréis, hermana Blanca, ¿y eso cómo se hace? Pues yo les voy a decir una manera muy fácil. Primero, tenemos que buscar un sitio, algo que nos ayude a podernos centrar. Porque a veces eso también nos cuesta, centrarnos y pensar en algo que nos lleve hacia Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si uno hace eso, automáticamente la mente se va centrando en lo esencial, en Dios. Y las cosas ya van quitándose y van teniendo menos importancia en ese momento. Y otra cosa también, hay que hacer, intentar hacer un poquito de silencio en esta cuaresma, silencio exterior. No poner la música tan alta, ¿sí? No gritar, sino saludar cordialmente, en voz suave, en voz baja. No dar esos portazos. Será cerrar las puertas con delicadeza. No tirar los platos así, chan, 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 rápido. Sino con delicadeza. Y eso también nos ayuda a nosotros a saber guardar un poquito de silencio. ¿Escuchen música? Sí. Pero algo más a tono en este tiempo, algo suave, algo que me ayude a saber interiorizar y a saber qué es lo que Dios me está pidiendo en esta cuaresma. Si se acuerdan en el programa pasado, estuvimos hablando de que nosotros no somos islas, sino que vivimos en sociedad. Entonces, también en ese silencio entra esa posibilidad de que yo como iglesia, ¿qué estoy aportando? Así que, ahora sí, les voy a dar las siguientes pinceladas para nuestro silencio interior y nuestro silencio exterior. Primero, silencio exterior. Ya se los dije, ¿verdad? Intentar hacer un poquito menos de ruido. En las puertas, en el hablar, en la música, en lo que hacemos. ¿Sí? Todo con cierta delicadeza. Y eso nos ayuda para que ahora sí pongamos mucha atención en el silencio interior. En el silencio interior es más fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras que nos ayudan a hacer ese silencio interior. En un bosque, buscar un paisaje. Escuchar simplemente el canto del pájaro. Escuchar lo que pasa a nuestro alrededor. Ya mismo allí en nuestra casa. Quien sube, quien baja. ¿Sí? Escuchar el pájaro, escuchar a los niños que ríen, a alguien que pasa por nuestra casa. Eso nos ayuda a ser conscientes, ¿sí? De que estamos en un momento. Y eso también nos permite a dar gracias al Señor. Ese es el primer paso del silencio interior. El segundo paso es este. Escuchar tu respiración. Sentir tu cuerpo. Sentir dónde tienes colocadas las manos. ¿Dónde están tus piernas, tu cabeza, tu corazón. Y sentir cómo inhalas y exhalas. Eso ayuda a irte centrando e irte metiendo a ese cuarto interior que Jesús nos lo dice en sus sagradas escrituras. Y tercero, busca un pasaje del Señor, donde el Señor te quiere hablar al corazón. Y verás que allí ya no va a haber tantas distracciones. Entonces, ya lo sabes. Primero, trabajar el silencio exterior. Segundo, trabajar el silencio interior. Para que después tengas ese diálogo fraterno, cálido, con el verdadero amigo que es Jesús. Así que, ya lo saben. A pintar nuestro silencio interior.